No sé por qué me hice ilusiones Al pensar en nuestro amor Solo quiero que me olvides Y no pienses mal de mí Yo necesito a que vuelvas Hasta que aprendas a querer Porque el amor que tú me diste Fue un capricho y nada más No quiero decirte nada Lo que sentí aquella vez Porque tú eres consentida Pero un día volverás Puedes hacer lo que quieras Nadie te lo impedirá Eres libre de tus actos Pero te arrepentirás Yo en algo no me rindo De no volverte a querer Fuiste mía un buen tiempo Pero ya te olvidaré No quiero decirte nada Lo que sentía que ya ves Porque tú eres consentida Pero un día volverás No sé por qué me hice ilusiones Al pensar en nuestro amor Solo quiero que me olvides Y no pienses mal de mí Yo necesito a que vuelvas Hasta que aprendas a querer Porque el amor que tú me diste Fue un capricho y nada más Desde que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Muy sincero ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué penas tengo En mi alma Me voy pero volveré Me voy pero volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Norma mía Desde que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Muy sincero ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué penas tengo En mi alma Me voy pero volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Norma mía Por qué me dejas marchar Sin ti yo no viviré No sabes qué penas tengo No sabes qué penas tengo En mi alma Me voy pero volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Norma mía Me voy pero volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Norma mía Me voy pero volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Norma mía Tu pelo moreno Tu boca Tu cara de rosa Ay, jazmín Han encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti Mi bien Han encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti Mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita Tú eres mi querer Tú eres mi querer Yo te doy mi vida Mi alma, mi sangre Y toda mi sed Y te canto bajito Lo que te quiero Cuando te adoro Tú eres mi bien Y te canto bajito Y te canto bajito Lo que te quiero Cuando te adoro Tú eres mi bien Tus hermosos ojos Tus manos Tu cuerpo chiquito Tu voz Ha conseguido que mi corazón Que está sediento de amor Vuelve corriendo hacia ti Mi bien Tan encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti Mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita Tienes mi querer Yo te doy mi vida Mi alma, mi sangre Y todo mi ser Y te canto bajito Lo que te quiero Cuando te adoro Tú eres mi bien Y te canto bajito Lo que te quiero Cuando te adoro Tú eres mi bien Desde que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te agradezco a ti Tu robó un recuerdo de amor Norma mía ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes que esperas Tengo En mi alma De volver o volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Norma mía Desde que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te agradezco a ti Como un recuerdo de amor Norma mía No sabes lo que es amor No sabes lo que es amor Desde que te cojo, sí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es sano, no es maldita Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor muy sincero ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes que serás dentro de mi alma Me voy pero volveré Por si volveré Así que lo prometí Norma mía Así que lo prometí Norma mía Así que lo prometí Norma mía Esperando ansioso Tu llamada estaré Para que me digas Si quererte podré Porque tu respuesta es importante para mí Solo tu cariño puede hacerme muy feliz Por eso yo te espero Llámame Si dejas de llamarme Moriré Tu figura en mi sueño Aunque despierto estés Porque tu respuesta es importante para mí Solo tu cariño Solo tu cariño puede hacerme muy feliz Por eso yo te espero Llámame Si dejas de llamarme Moriré Tu figura en mi sueño 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 Gracias por ver el video